Hola Rodri, hola, ¿cómo estás? Rosara Cardoso, la conductora del programa Te doy la Palabra, te envía un saludo enorme, Rodri, que la estés pasando muy lindo, ¿sí? Te deseo todo lo mejor, te deseo todo lo mejor de corazón, más allá de ser un buen artista, lo importante es ser una buena persona y sé que tus padres van a cooperar para todo esto. Muchísimas gracias por ser parte del programa Te doy la Palabra, ¿sí? Desde Tucumán te mandamos todos un abrazo, un beso dulce como la caña, ¿sí? Y que como te decía anteriormente que la estés pasando hermoso junto a tu familia. Muchísimas gracias por ese amor que siempre pones en todo lo que haces. Un beso grande, Rodri, desde el programa cultural Tucumán te doy la Palabra. Rosana Cardoso y todo el equipo te saluda desde Tucumán.